Hay cosa que cueste más que encontrar en nuestros días el rumbo que nos permita hacer grata en nuestras vidas Tenemos la inteligencia tenemos cinco sentidos y a menudo nos sentimos inútiles y vacíos Siglo XX inalcanzable es tu ritmo siglo de guerras tu ciencia pisotea sentimientos se burla de la inocencia Siglo XX Siglo XX basta de velocidad basta de velocidad basta de velocidad Hay cosa que cueste más que criticar sea uno mismo darse tiempo en el pensar sacudirse el egoísmo podemos ser solidarios tender la mano al amigo pero nuestra indiferencia deja todo en el olvido Siglo XX Inalcanzable es tu ritmo siglo de drogas su prisa destruye la adolescencia y le roba la sonrisa Siglo XX Siglo XX Basta de velocidad Basta de velocidad Basta de velocidad Basta de velocidad Basta de velocidad